Hola amigos, ¿cómo están? Aquí refugiándonos de la lluvia que apareció de golpe. Los saludo a todos. Hoy en el video vamos a ver la ubicación de los mapas de la División Salvaje del 1 al 5. Para el mapa de la División Salvaje número 1 estoy acompañada de Pablo, que es un amigo de muchos años con el que además jugamos juntos el juego. Para este mapa, la primera torre que vimos ahí no, tenemos que bajar más y doblar a la izquierda. Ahí, esa segunda torre que vemos, que es un respiradero, esa es la que tiene el mapa del tesoro. Y no va a ser millonarios. Está la torre, están las puntas de las cosas esas. Está el cartel de cuidado, radiación. Y abajo está el coso, está todo ahí, está todo ahí. Y ahora lo paré. Claro, porque ahora lo paré, creo que ya lo paré el montículo acá, ¿dónde está? Acá, ahí. Ahí, acá. Sí, ahora vi. Bien enfrente, bien abajo. Sí. Y cartel de coso. Este cartel, ahí. Ahí. Vamos. ¿Dinero? ¿Tenero? ¿Pesico mejora? ¿Tenero? No, tengo dos. Puedes cavar dos veces. Jeje. Para venir al mapa del tesoro número uno, tenemos que venir aquí. Al vertedero federal HZ21. Si venimos desde el mirador escénico, bajamos, damos vuelta a la esquinita, vemos que vamos a pasar por unos camiones y un camión que lleva caballos, que sé que me trepo en el video. Y la primera torre, que no son los que no corresponden a los pinchos estos que vamos a quedar, la primera torre como de, son como torres de ventilación. La primera torre que vemos, después que doblamos la esquina, es la que tiene el mapa del tesoro. Cuando venimos bajando del mirador escénico, primero vemos una torre que está sola, pero si ustedes se dan cuenta, no mira al norte, sino que mira al oeste. Entonces, esa no es. Tienen que bajar, doblar. Si venimos desde construcciones dense, vamos a pasar por acá y en realidad vamos a ver una torre, pero no es esa, sino que es la segunda. Pero es aquí, enseguida que doblamos la esquina, la primera torre. Para el mapa del tesoro número 2, venimos al nuevo depósito de trenes de Apalaquia. Es una zona donde los enemigos son aleatorios, a veces son difíciles, a veces no, a veces son necrófagos, a veces son robots. Hay un poco de radiación. Pero bueno, no es imposible tampoco. Está casi al final del depósito, yendo hacia la cima del mundo. Y además, hay unos cuantos montículos, pero bueno, ahí encontramos el montículo que está casi en los últimos vagones caídos, donde está el vagón azul ese. Y además, la caseta esa blanca, que está al fondo, que van a ver ahora que subo. Está ahí donde termina el arco ese. Ahí esa caseta. Siempre tiene una revista. Es aleatorio. Esta vez tenía de los scouts, otra vez tiene las de Vive y Ama, otras veces tiene otras. Pero bueno, nunca falla, siempre hay una revista. Para venir a la ubicación del mapa del tesoro número 2, tenemos que venir aquí. Y al nuevo depósito de trenes de Apalaquia. La ubicación del tesoro está bien aquí, casi donde se cruzan, se unen las dos vías estas. Está cerca del final, hay una caseta, de esas casetas que hay al costado de las vías en las estaciones. Y bueno, el montículo está casi ahí. Estamos abajo de la cima del mundo. Está la granja Beckwith, está la barbacoa de Big Fred, las cabañas Middle Mountain, bueno, como decíamos, los desechos. Está al norte de la estación de Whitespring. O sea, está entre Whitespring y la cima del mundo, por si alguno no conoce esta estación de trenes. Bueno, para el mapa del tesoro número 3, de la división salvaje. El mapa al principio me confundía un poco, pero al final no entendí. Lo que vemos arriba, a la derecha, es los famosos campamentos de los saqueadores. Vemos una columna y vemos un carro que está tirado, un... Sí, un carro, de estos que llevaba la gente que iba a esquiar, este, en el piso. Atrás vemos una torre de alto voltaje y las torres de las chimeneas de la estación de Monongá. La central eléctrica de Monongá. Así que, acá estamos. Vemos el carro ahí tirado en el piso. La vista sería más o menos esta, capaz. El carro tirado en el piso, la columna ahí acostado, la torre de alta tensión y las chimeneas de Monongá. Y acá está el matículo para excavar. En el mapa, ¿dónde estamos? En el mapa estamos aquí. Si querés, como ubicación, donde está la punta de la... De acá, de la cúpula de la cima del mundo, viene la cúpula. Ahí estamos. Y la torre que vemos es el mirador Skullborn, Skullborn, que es de los saqueadores. Y como les decíamos, a lo lejos lo que se ve es la central eléctrica de Monongá. Bueno, para el mapa del tercero número 4, venimos aquí, al estanque de Salomón. Vemos un tanque de agua al fondo, una casa al costado. Hay otra casa al lado del tanque de agua que no se ve. Está el puente. Y ahí vemos la cruz, medio que abajo del puente. Allá vemos el tanque de agua. La casa a la izquierda, que como les decía, no sale en el mapa. Pero sí sale aquella que está allá, que está llena de necrófagos. Hay muchos necrófagos en esta zona. Como ven, son duros. Acá está como bugueado, ya. Se anima a salir o no sabe qué hacer. Porque corre siempre en el mismo lugar. Pero bueno. Además, por algún lado está... ¿O hay un taller por acá? No. Se ve que hay una de esas que tienen los códigos de los hilos. Pero bueno. Como les decía. Vemos el mapa de vuelta. Estamos acá. En el estanque de Salomón. Al lado del mirador. La cabaña del investigador. La mina de Blackwater. La subestación eléctrica de Monongá. Bien cerquita del hotel de White Spring. Para más preferencia. Pero está bien aquí. Pegada. En el mirador. Entre el mirador y la cabaña del investigador. Acá tenemos los lagos gemelos. Que también es muy lindo. Y bueno. Ahí tenemos una caja fuerte. Que ahora vamos a ir por ella. Y se me quedó buggeada acá. Que me suele pasar. Aquí está el montículo. Que me gana. Bueno. Como ya les comenté. Algunas veces. Cuando tenemos varios mapas. De lo mismo. Podemos excavar. Varios veces. Yo ahí tengo tres mapas. Más. Y voy a excavar. Otra vez. Otra vez más. Y como me quedó todavía un mapa. Me he dejado excavar una vez más. Pero ese me lo voy a guardar. Por las dudas. Acá es la caja fuerte. De nivel tres. Si miramos este cartel. Me confunde un poco. Porque vemos. Lo que es la base. De un anuncio publicitario. De una pancarta. Que está en el alto de la montaña. Vemos. Whitespring. Abajo. Y al fondo. Algo que parecería ser. Que se puede llegar a confundir. Con la cima del mundo. Pero en realidad es una antena. Entonces. Cuando recién venís. Como que no tiene mucho sentido el mapa. Hasta que te das cuenta. Que lo que ves. No es la cima del mundo. Sino la antena. Porque. Si nosotros miramos para allá. Se ve. Allá de la puntita de la cima del mundo. En realidad no es. Lo que se está viendo. Es una antena. Que está más al fondo. Que ahora mi gráfica no le da. Mucho para abajo. ¿Ya? ¿Está andando ahí? Entonces. Tenemos. Whitespring. Tenemos el cartel. Felicitarias. La cima del mundo. La base. Este sería más parecido al mapa. Si se quiere. Y ahí tenemos el montículo. El montículo está acá. El montículo es este. Está. Viene al costadito de la pilita de roca cesta. Ahí está el montículo. Y. Me queda todavía un mapa. Si lo vemos. Podría llegar a ser. Tampoco me queda claro. Que se está mal dibujado. Y en realidad la antena que vemos. Es esa que está ahí. No me queda muy claro. Pero bueno. Aquí está el montículo. Este es el cartel. De un auto. De pick up. Abajo. Lo que vemos. Es la mina. Esta mina de acá. De Blackwater. Y lo que tenemos atrás. Es la cabaña. Las cabañas Middle Mountain. Que tienen. Bueno. Un par de shawais. Que te dan un poquito la guerra. Está casi que enfrente. A la estación de Whitespring. La mina de Blackwater. Y en realidad es la montaña de arriba. ¿No? Porque. Como dije. Ahí lo que vemos. Es la mina. Así que. Para más referencia. A ese cartel publicitario. Que está. Ese. De la pick up. Arriba de la mina. Bueno. Aquí. Desde lo alto de mi camp. Me despido. Espero que haya quedado claro. La ubicación de estos cinco primeros mapas. En una. Siguiente entrega. Veremos donde están los ubicados. Los otros cinco. Y. Nos vemos. En un próximo video. Muchas gracias por verme. Saludos. Que pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.